¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudas a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Gracias. ¡Primer round! Muy bien. Aquí está Coronel. Escuchamos a Brizuela, hincha de Argentino Junior Cherito. Buenas noches. Mañana estaremos desde allí. Exactamente. Una linda propuesta. Seguramente Jorge Brizuela se dará una vuelta como buen vecino de la paternal e hincha del bicho. Padres y campeones en los rincones de los protagonistas de este nuevo combate en la pantalla de Tays Sports. Raúl Montesino y Adrián El Pingo Danef. Cuando ya se escucha la lluvia contra las chapas del Mosconi. Un día especial, ¿no? A 50 años de Monzón Brisco. Nada más y nada menos el día que el santafesino miró el reloj de Luna Park. La revancha Monzón Brisco porque pelearon años antes a 10 rounds y habían empatado. ¡Cena la campana! Empiezan las emociones. Pantalón negro para Montesino, rojo para Jesús Danef. Pelea pactada a 6. Buena peca. Un duelo puede ser bisagra para dar el salto a nivel local. Un buen boleado. Para uno y otro. Ya mete ya, Danef. ¡Va con la derecha boleada! Un boxeor que siempre sale agresivo. Pero permeable, Danef. Todavía no tiró Montesino. Ahí va con el jab. Ajá. Iremos repasando la historia de Montesino. Que ya hemos insinuado en la apertura. Muy bueno. Podemos empezar. En 2019 perdió por nocauténico en dos vueltas con el cordobés José Acevedo. En San Francisco, provincia de Córdoba. Allí no pudo alzarse con los títulos argentino y sudamericano de la categoría ligero. Atención que metió linda derecha y cruz de izquierda a Montesino. Lo esperó a Danef y acertó. Dos menos para el nacido entreleu. Qué buena mano. Buen jab de Montesino. Deberá trabajar para meterse en la corta, Danef. Cruz de derecha. Cruz de izquierda. Repetimos el concepto de la apertura. A pesar de perder con Ayrton Jiménez en Mar del Plata en su última presentación, Montesino tuvo una muy buena presentación. La actuación fue convincente. Ojo a las cabezas. Llegaba con un golpe bajo Danef. Se piden disculpas. Sigue la pelea. Queda medio round. Muy bien. En la chique Danef. Excelente. Ojo a los pies. Esperando Montesino. Buen gancho del chubutense que cierra con los dos. Buena guardia. Danef viene de ganarle al bonaerense Martín Rocha en Cañuelas. Buen round. Rocha mañana en una pelea despareja enfrentará al mendocino Juan Carrasco. Gancho de izquierda. Gancho de derecha. Trabajando la zona blanda. Montesino cruza arriba a la izquierda. Aguanta Danef. Lo domina. Lo obligó a recalcular Montesino. Salió agresivo Danef. Ahora piensa un poco más cada maniobra. Cuando quedan 30 segundos del primero. Llegando con el gancho de Danef. Cruzando la izquierda. Atención que lo conectó a Montesino. Un buen round. Que de todas formas se reposicione. Suelta ya. Muy bien. Trabajando con la derecha. Cerrando con el gancho de Montesino. Buena mano ahí. Excelente. En upper. Plena la reciba de Danef. Para meter la última foto de la vuelta. Llega con la derecha Montesino. Cuando suena la campana. Segundo round. En República Dominicana. Triunfo argentino. La victoria de Alberto Palmeta. Fácil. Knockout técnico en tres vueltas. Sobre el local Tomás Méndez. Buena peca. Segundo round. Y sale a Chikard Danef. Buen boleado. Perfilándose para meter en la corta. Buen llave de Montesino. Bien. Y cuidado Chiarito. Porque llegó a la derecha de Danef. Y el mal paso de Montesino. Cuando acusa Marcelo González alguna que otra gotera. Que está mojando la lona. Y es un llamado de atención porque... ...se no empieza. Muy bueno. Izquierda. Montesino que propone ya. Muy bueno. No puede acomodarse a la pelea de Danef. Atención que cruzó linda izquierda arriba Montesino. Otra más. Está aguantando como puede Danef. Buena derecha abajo después del Chubutense que está hallando impactos. Claro, Sergio. Justo para encontrar el momento para colocar la descarga Montesino. Con su característica principal Danef. Aguerrido y frontal. Es un boxeador extremadamente permeable. Pero aún así nunca perdió por nocaut Danef. Mientras que Montesino tiene buenos números en definiciones categóricas. Bueno, de las ocho victorias, seis las logró antes del límite. Trabajando con el jab Montesino. Pensante, sólido, seguro por ahora. Quiere Danef. Cruza a la izquierda y sale Montesino. Esa es la zona de Chechu. A ver si puede meter ahí alguna mano contundente. Pero llega con el cross de derecha. Montesino. Atención que se prende en la ruleta Danef. Me parece más peligroso para el de rojo que para el de negro esos cruces. Cero. Atención que está cortado y malamente Danef. Cuidado. Que hay un corte bien feo, bien profundo. Intervino rápido el árbitro. Gancho de izquierda. Decíamos que en ese cruce tenía más chances de sacar partido Montesino. Y fíjense. Fueron a buscar al médico. Allí viene el médico. A su ritmo. Feo el corte, mucha sangre. A ver. Estaría bueno observarlo. Están evaluando el corte. Es profundo, profundo. Allí por encima de la ceja. Le dijo que no, ¿eh? Aparentemente no. Habría que ver si el árbitro entiende que fue producto de un golpe lícito. Vamos a ver lo que manifiesta el árbitro. Sí, la pelea no sigue, termina. Veremos qué indica Coronel. Un final. No ha sido claro el árbitro. Sin decisión, nos dice acá Marcelo González. Sí, sí. Sin decisión. Es decir, que el árbitro consideró cabezazo. Seguramente veremos. Involuntario, ¿no? Si encontramos la imagen. Fue feo el corte en Danef. Se estaba armando la pelea Montesino. Entendió en un principio que había ganado. Exactamente, como nosotros. Exactamente, no fue claro el árbitro. Creo que Montesino cree que ganó. Observe, sonríe y festeja a Montesino. Sí. A ver nuestro director si se va al rincón del patagónico. Él cree que ganó. Observen, desborda de felicidad. De nuevo el fiscal le está preguntando al árbitro cuál es la determinación. A ver, Sergio. Me gustaría... A ver, ahí. ¿Y dónde está el cabezazo? No veo el cabezazo, ¿eh? A ver si podemos ver de vuelta la escena. A ver si acerca aquí el árbitro. No se ve un cabezazo, un choque de cabezas, claro. Veremos si podemos repetir la escena. Porque Montesino entiende que ganó. Probablemente comprendiendo que conectó una mano lícita. Claro. Y en la escena no se ve claramente un cabezazo. Veremos si podemos repetir la imagen, si es posible. A ver. Ahí no hay cabezazo. Hasta aquí todo lícito, ¿eh? Sí, no pasó nada ahí todavía. Aquí la izquierda lágrima. Y ya está el corte ahí. Y ya está cortado. Ya está el corte. Sí, sí, sí. Bueno, ven. No, no, no parece haber un cabezazo. Viene el árbitro. El árbitro va a utilizar aparentemente la tecnología. A ver si le podemos girar el monitor. A ver si le puede girar el monitor para que el árbitro observe la acción. No parece haber un cabezazo. A ver si podemos repetir. Ya está el árbitro observando. Esperando la repetición. Aquí está la maniobra. Ahí está, es esa derecha. Es esa derecha, la de Montesino, la que propicia el corte, indudablemente, porque las cabezas ni siquiera se rozan, Sergio. Muy bien, ahí el árbitro se acerca a la mesa de fiscalización y ahí le va a comunicar que hay mano. Entonces se va a decretar la victoria por nocaut técnico en dos vueltas. Bueno, ahora es todo de Jorge Brizuela. Ahí le termina de confirmar el árbitro Coronel a Montesino que ha ganado la pelea. Bien por Coronel, vale la pena resaltar la actitud del árbitro de observar las imágenes. Está en su potestad hacerlo, pero nos hemos topado con casos en los cuales el tercer hombre desestima la tecnología y termina equivocándose, como pasó hace poco, en una pelea entre el Topo Arce y Chocolate Pereira, que tuvimos la posibilidad de hacer con Marcelo González. Muy bien, combate breve. Aprovechó Montesino su frialdad, pero especialmente su calidad de ejecución. Bien amigos de boxeo de primera, fallo de este combate. Ganador por nocaut técnico en el segundo asalto. De Treleud, en la provincia de Chubut, el picante patagónico Lucas Matías Montesino. Triunfazo para Lucas Matías Montesino. La justeza, la justeza al momento de impactar. Valió su peso en oro, gran victoria del nacido en Chubut. Para seguir creciendo, para aspirar alguna corona, para seguir soñando, porque no después de una muy mala, vienen siempre las buenas. Aquí está Montesino. Ahora más bien la temperatura de la fuerza del mundo. Mira, en verdad, he raison.